Tanto que agarro el satélite Acá ya tenemos Hoy video resumen de mi semana Mi semana de Vuelta a correr Arranco el resumen Va a costar hablar Y correr Aunque sea a este ritmo El viernes Duro Desagradable Con molestia Tuve que caminar Tres veces para bajar los pulsos Pero corrí 5 kilómetros Con un promedio de 6.40 Y los pulsos en promedio 155, 160 Y ese promedio fue porque caminé Después corrí el domingo Y seguida corrí 5 6.40 155 pulso 155 pulso Pero la diferencia del viernes No estuve molesta No caminé Me sentí mejor Los pulsos se elevan La falta de estado Tres veces sin correr Y cuantas molestia en el caso De volver a correr Después el lunes Arrancamos al gimnasio Corrí Entre comillas Corrí En la cinta 20 minutos Dándome Un promedio de 8.30 8.15 El kilómetro Casi caminando Pero mantuve los pulsos Por debajo de 145 Medio un total De 2 kilómetros Y el martes El martes volvió a la reserva Corrí acompañado con Juan Con los Warfield for South Un total de 6 A 5.53 Y los pulsos en 161 Comparando con el primer día Fue una mejor vida El miércoles El nuevo gimnasio La cinta otra vez 142 El pulso Promedio A 8.15 De nuevo Fueron 20 minutos 20 minutos Los kilómetros y medio Y el jueves Repetida reserva Que da 6 kilómetros Total Mismas condiciones Pero Mucho más cómodo Menos cansado Y salió la vuelta A 5.49 4 segundos más Más rápido Que hoy para mí es un montón Y los mismos pulsos 161 Estoy siendo muy positivo Bueno y entonces El sábado Repetido el circuito Corrí 8 Un ritmo de 40 Controlando los pulsos Pero metido en 155 157 Pero fueron 8 kilómetros Muy bien Sin problema 9 kilómetros A 5.47 168 De pulso La diferencia de otros días Es que hace mucho calor Si seguimos mejorando así San Silvestre A 5.30 No suena tan lejano Este video es dedicado a Limar Me estaba pidiendo un video Hace una semana Tío No suena tan lejano No suena tan lejano No suena tan lejano Tío